Señores, aquí en el building mío hay una señora que tenía 16 años sin a Santo Domingo, pero dice que no vuelve más porque no extraña toda esa bulla por la mañana, los vendedores, la música lo colma abones, dice que no, que ella, pero como yo soy un tipo chévere, soy un tipo que soy más que chévere, soy patriota, no puedo permitir que ella se olvide de sus raíces y quiera y se acostumbre nuevo a la nueva vida. Por eso yo tengo tres días tratando de que ella no se olvide aquí en Nueva York de que ella viene de un barrio. Entonces yo siempre ando ativo. Soy yo, vecina. Vienen los plátanos a 10 pesos los plátanos, 10 pesos los plátanos. A 10 pesos, vecina, la yuca, sí, es él, es él, el que te vende los limones a 3x5. Despierta, vecina, se ve el marchante, se va el marchante, vecina. Ay, sí, se va a 10 pesos los plátanos, a 10 pesos los plátanos, a 10 pesos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!